El año nuevo va a ser mucho mejor. Las cosas en Marbella sobre todo han empezado a mejorar y yo creo que para el año que viene vamos a tener un buen año. Así muchas felicidades a mis amigos, a mis clientes, a toda la gente que estemos aquí para que Marbella sea la mejor ciudad del mundo que para mí ya lo es. Felicidades a todos. Hola, soy Cristina Sekely. He estado aquí por más de 30 años. Y aunque este año no ha sido los mejores años de los años que hemos tenido en el pasado, tengo una gran creación que para el año que viene, 2013, vamos a tener un año muy fuerte. Porque todos los signos de las últimas tres meses han sido buenos. Creo que las personas no tienen la sensación de lo que va a ser, es lo que va a ser, es lo que va a ser, es lo que va a ser más peor, es lo que va a ser real estate, es lo que va a ser bajar. Y así que estoy muy feliz de que mis clientes son más confiados y creen que este es el momento para invertir. Así que les deseo a todos un muy maravilloso y un prósperoso, feliz año, a todos mis amigos, a todos nuestros clientes y a todos nosotros que vivimos aquí en Marbella. Y aseguramos que este lugar va a ir más adelante. Y mucha felicidad. Gracias. Gracias.